Continuamos mostrándole la hermosura de los atardeceres, de las postales, de las fotografías, de los retratos de esto inolvidable, de estos cielos vallecaucanos, caleños y siloeños, con la hermosura de la naturaleza, el sol muy candente, a estas horas de la tarde ya, para empezar la noche, porque ya comienzan a verse algunas lucecitas allá en el firmamento, la estrella de Siloa iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali, y estos arreoles que comienzan a verse son muy tradicionales en la mitad del año, ya vamos a entrar en los próximos días al mes de los vientos, que es el mes de agosto, y nosotros mostrándole como de costumbre siempre estas fotografías, estas postales, estas panorámicas, tanto de la cordillera occidental como de la central a veces, y diferentes cerros acá en la ciudad de Cali, en este caso estamos apuntándole a algunos picos de la cordillera occidental, desde la calle Quinta, antiguo Camino Real, Camino Real Español, por aquí se movieron pues, tanto el ejército realista como el ejército libertador, si lo voy a decir y te voy a YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, hoy, con una temperatura agradable, y te voy a decir en el Facebook, hoy, con una temperatura agradable,